Sí, tenemos claro que estas semanas a nosotros nos sirven para, primero, para conocernos. Sí que es cierto que este año conocemos ya cinco jugadores, pero hay siete jugadores nuevos que tenemos que conocer, que ellos nos conozcan a nosotros, adaptarse también un poco al estilo del equipo, que lo que les pedimos no es nada fácil de hacer día a día en cada acción. Y también para prepararnos para competir. Está claro que tenemos que entrenar duro, pero también nos tenemos que preparar para competir. Y para eso nos sirven estos partidos. Evidentemente, como dijimos el otro día, competir contra equipos de primera fe, que ya llevan una semana más de trabajo, más partidos amistosos jugados y que están más rodados que nosotros, junto a la diferencia física y de categoría, que es lógica, pues es complicado, ¿no? Se está viendo en todos los partidos que los resultados están siendo por el estilo del nuestro. Pero, bueno, también creo que se vieron cosas buenas. El equipo creo que hizo cosas bien. También hubo muchas cosas todavía que tenemos que mejorar y que tenemos que hacer mucho mejor. Pero, bueno, también al mismo tiempo, pues creemos que para nuestra afición y para el público que quiera venir, pues es muy atractivo el hecho de poder disfrutar de partidos de esta categoría, ¿no? Ver equipos como los que van a venir, ahora va a venir, por ejemplo, el martes Oviedo también, Valladolid el sábado siguiente. Yo creo que para el público, pues poder ver equipos de esta categoría, pues es muy atractivo y también creo que es una buena oportunidad para poder recibir equipos de este nivel. Sí, para nosotros, pues nos sigue sirviendo igual, ¿no? Para trabajar las cosas que estamos entrenando. Es cierto que el nivel de exigencia no se puede comparar al que nos suponen equipos de una categoría superior. Pero, bueno, al mismo tiempo, pues hay también la oportunidad de dar minutos a jugadores que, pues que el otro día estaban con más problemas físicos, que iban más cargados. Ahora tenemos otros jugadores que están también con algún problema físico, tendremos quizás alguna baja para este partido. Entonces, pues bueno, también nos servirá para ajustar un poco los minutos, porque son dos partidos muy seguidos. Jugamos el sábado y el martes. Entonces, en ambos partidos tenemos que ir con cuidado, repartir bien las cargas y, sobre todo esto, trabajar y también prepararse para competir, no solo en los entrenamientos, sino también en los partidos. Bueno, al final, los partidos contra los equipos de primera FEP, pues nos están... Es una competición nueva, creada por la FEP, ¿no? Entonces, nosotros nos lo tomamos como partidos de preparación. Es cierto que también, pues, preferimos esto. Yo, personalmente, me gusta jugar partidos contra equipos que nos exijan más de lo previsto, porque así, pues, nos sirve mucho a nivel de preparación, a nivel de ritmo, para poder empezar la liga lo más fuertes posibles. Es cierto que, evidentemente, pues, si son equipos de un nivel superior, que seguramente van a ganar todos los partidos, como está pasando con todos los partidos que estamos viendo, incluso con equipos llamados a luchar por el ascenso, están sufriendo derrotas muy abultadas también, ¿no? Yo creo que la diferencia de categorías es una diferencia grande. Pero, bueno, el año pasado también no pudimos optar a rivales de este nivel. Tuvimos rivales de un nivel un poco inferior, ¿no? Y nuestra preparación quizás no fue tan buena. Pero está claro que no podemos valorar el rendimiento del equipo en función de los resultados, porque creo que no sería justo, ¿no? Yo creo que donde vamos a ver un poco el nivel del equipo donde está va a ser en los dos partidos contra la cultural en la disputa de la Copa Castilla y León. Yo creo que ahí, que estaremos más cerca del inicio de la liga y que jugamos contra un rival de nuestra categoría, pues se va a ver un poco más a nivel competitivo en qué punto estamos, ¿no? Aunque sabemos que todavía vamos a tardar en estar al nivel óptimo. Pero, bueno, yo creo que para el equipo es motivante el hecho de jugar contra equipos de un nivel tan alto. Hay jugadores que son muy jóvenes, que también quieren que les vean jugando contra equipos de este nivel. Y creo que para la afición también es muy atractivo el hecho de poder ver equipos como Valladolid, equipos como el otro día Zamora, equipos como Oviedo. Lástima no haber tenido la suerte de recibir a Palencia, que es un descendido de Liga CB, ¿no? Yo creo que a nivel de experiencia para la gente que nos quiera venir a ver, pues es muy interesante también. Bueno, yo creo que el equipo en la primera parte a nivel ofensivo hizo un muy buen trabajo. Creo que ofensivamente el equipo movió bien el balón, encontramos buenos tiros. Es verdad que defensivamente, pues sobre todo a nivel de rebote, se notó mucho la diferencia física, ¿no? Nosotros creo que también tuvimos que mejorar bastante el bloqueo de rebote defensivo. Creo que ahí todavía tenemos muchos entrenamientos por delante para convertirnos en un equipo más sólido y más rodado. En la segunda parte, pues a mejorar, yo creo que faltó un poco de no rendirse, ¿no? El equipo no se rindió, pero sí que faltó un poco de mantener el nivel físico, que una parte lo atribuyó al cansancio también. Sabíamos que íbamos a jugar cargados, pero también, bueno, creo que el equipo ahí puede dar un paso más de que la diferencia se aumentó mucho en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que esto tenemos que mejorarlo, porque creo que nos pusimos a dos puntos en el segundo cuarto, en el tercero nos pusimos a cuatro puntos, luego volvimos a nueve cuando se nos habían ido de 17, 18 y tuvimos un tiro para ponernos por debajo de los diez puntos. Entonces, creo que la diferencia final fue demasiada por lo que fue el partido, ¿no? Entonces, sabiendo que estos equipos suelen tener estos momentos que te pueden hacer un parcial muy favorable debido a la diferencia que hay, pues ahí creo que todavía podemos mejorar y vamos a intentar hacerlo en estos próximos partidos. ¡Gracias!